La película es un documental de creación, de alguna manera, que trata de capturar más que un relato, una experiencia ante el espectador que la está viendo. Trata de activar algún tipo de recuerdo emocional relacionado con la ciudad. Y bueno, un poco la búsqueda de conectar con dos espacios que hoy están abandonados, pero que tienen un fuerte arraigo en la memoria ciudadana. Me interesaba eso como estrategia para activar una relación con una poesía alrededor del olvido y un poco de la memoria. La multitud, se llama la multitud justamente por todo lo que no muestra. Eran espacios enormes que en su momento estuvieron pensados para albergar a muchísima gente. Y un poco la película muestra cómo esos espacios hoy por hoy están absolutamente deshabitados y tienen el silencio justamente del olvido. No solamente los espacios, sino también las zonas que la circundan. En el caso del parque de la ciudad, los alrededores de lugar 1 y 2 y la Villa 20, como habitantes expectantes, digamos, de lo que fue esa urbanización fracasada. Y en el caso de la éxito deportiva de La Boca, la Villa Rodrigo Bueno, que está hoy por hoy con un conflicto importante a partir de la expansión de las torres de Puerto Madero con la empresa constructora IRSA. Esos espacios, digamos, en su momento fueron hitos que se relacionaban con un futuro y un desarrollo de la ciudad de Buenos Aires y del país. que me interesaba mostrar cómo era el estado actual de ese recuerdo hoy por hoy, digamos. Y en ese sentido, digamos, me interesaba también contar a través del paseo y de los caminantes de la película, mirar con ojos extraños personajes que no tienen una relación particular con ese pasado y que uno como espectador sí la tiene. Entonces, de alguna forma, de esa manera, digamos, se subrayaba un extrañamiento relacionado con la ciudad. Me interesan los procesos que tienen que ver con la ciudad y con la historia un poco de la ciudad, la historia que queda impregnada en las paredes de la ciudad. Me interesan las transformaciones, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que fue la Villa 20, un poco después de que terminamos de grabar, sucedió lo del Indoamericano y cómo quedaba, de alguna manera, en disputa, digamos, la crisis habitacional relacionada con una disputa ridícula que tenía que ver con, descaradamente, con algo que se defendía relacionado con el espacio público. Ese lugar era un lugar intransital, un descampado lleno de ratas, digamos, que nosotros lo caminamos y era particular, digamos, la forma de pasar por encima de las necesidades de la gente que lo está ocupando y defendiendo, digamos, una idea de espacio público cuando no existía, digamos. ¡Gracias!